¿Qué es la modalidad híbrida? Existe del grupo 101 al 109, los 10 primeros jóvenes de la lista. El día martes, presencialmente, recibimos a los siguientes 10 estudiantes de la lista. Así hasta completar el grupo, cada uno de los 9 grupos matutinos con los que estamos atendiendo. Sí ha funcionado, los muchachos están contentos. Ellos ya estaban ansiosos por regresar, por convivir con sus compañeros, por convivir con sus propias. Hemos tenido poco sentido. Realmente, el primer día tuvimos alrededor de 23 jóvenes que no pudieron asistir. Desde luego, obviamente contando con la autorización de los padres de familia. Mira, contamos primeramente con el apoyo de los padres de familia, con el filtro en casa. Los papás están al pendiente de los síntomas. Posteriormente, aquí tenemos un segundo filtro, que es el filtro escolar. En el cual tenemos un equipo ya capacitado, personal, para la toma de temperatura. En la aplicación de gel. Y también, en el acceso a la escuela, se le realizan preguntas al estudiante. Como, por ejemplo, si tiene tos, si ha padecido de fiebre. Si tiene algún síntoma, como escurrimiento nasal, etc. Posteriormente, ya a la incorporación de cada salón, tenemos el tercer filtro. Que ya se le llama filtro de salón de clases. Donde ya toma parte importante la participación de cada uno de nuestros docentes. Obviamente, al iniciar la clase, el docente está al pendiente de los síntomas durante la jornada escolar. Realizando sondeos a los mismos alumnos para ver si presentan algún síntoma. También importante comentarles que, aparte de esos tres filtros mencionados, estamos tomando medidas de reforzamiento. ¿Y qué es eso? Pues es este... Tenemos estaciones aquí en el plantel. Donde, pues, con la finalidad de fomentar la práctica de la higiene y la salud, se fomenta el lavado de manos constante. Lavado de manos y aplicación de gel. Y contamos con personal que está al pendiente. De hecho, qué bueno que comentas esa parte, porque en conjunto estamos, ya nos dieron el visto bueno, estamos en proceso con el visto bueno para la apertura, obviamente, con los protocolos correspondientes de la cafetería escolar. Sí, comentarles que, antes que nada, pues, la cordial bienvenida a toda la comunidad estudiantil, los padres de familia, y que tengan la confianza. Estamos realizando, llevando a cabo los protocolos de manera pertinente, que dejan a sus hijos en buenas manos. Sí, sigamos los protocolos pertinentes, obviamente, los reportamos, el caso. Igual, hablamos con los padres de familia, y, obviamente, con la finalidad de no salvaguardar la salud de la planta, de la comunidad estudiantil.